Este participante que dice que todavía le entran otras 40. Espérenme, espérenme, que pase ahí, que recojan el plato para que se haga válido. Bien, se terminaron esta segunda orden. ¿Qué tal? ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Tú a quién le avisaste que te apoyara? Eso. Oigan, déjenle un comentario, écheme por favor. Eso. Oye, ¿viene la tercera orden? ¿Todo bien? Excelente. Mira. Ah, es para tu compañero. Ahorita viene la tuya. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Todavía? ¿Tú crees que todavía te comes otra segunda orden? Ya, ahorita bien. Otra, ya va, ahorita vamos con él. Excelente, ¿todo bien? Yo creo que, recuerden que si se termina a las 33, pero quieren seguir aumentando el reto, lo pueden hacer. Para que no digan, para que no les fueste. Oigan. Oigan, ya se comieron dos órdenes. Sí, para 30, son tres órdenes, quiere decir que ya te acercas para finalizar el reto. ¿Cómo te sientes? Todavía queda espacio, todavía queda espacio. ¿Crees que te comienes más de 33? Mira, a nosotros todavía le ponen frijol. Sin miedo a decir no. Si no gano, mínimo disfruto. Claro. ¿Qué tal, eh? Ya nos estamos acercando. Ellos van, algunos ya por la tercera orden. Estos dos participantes, ya por su tercera orden, que quiere decir que si se la terminan, ya solamente faltarían tres enchiladas más para que se hagan ganadores. Así que es muy importante para que ustedes sepan lo que ya están haciendo. ¿Qué onda? Ya ni la falta de hoy de la universidad. ¿Qué tal? Maestro, sí, si no gana, póngale falta. Repruébelo. Y las primeras diez. Que le compro una orden de enchilada. ¿Qué tal? ¿Cómo los ves? No, pues... Él es de las primeras diez. Te comentaba que yo veía que el de rojo era como el que iba... Y el de verde, es tu esposa. Sí, el de verde. Tiene un buen ojo, entonces. Sí, sí, sí. Este, pero pues ahora sí que... Yo creo que hasta le voy a apostar a mi esposa a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Sí, va a ganar. Este, ¿de qué colonia eres, amigo? Arguellesamente. De la zona 5B. De la zona 5B. A ver, los que sean de la zona 5B apoyen a su participante. Y el de rojo, ¿de qué colonia es? De la colonia Primavera. De la colonia Primavera. Así que la zona 5B y la colonia Primavera van empatados. ¿Quién es su gallo? ¿Quién es su gallo? Yo creo que... Yo les decía que en esta tercera orden ya se acercan. Ya se acercan, ¿no? Están a casi... A 12. A 12 enchilados para llegar al récord. ¿Al récord? Sí. Y ahí... Y a 13 para ganar. Sí, a 13 para ganar. Si alguien se come 13, estaría en primer lugar. Si alguien se come 14, pasaría a primer lugar y el otro en segundo. Así que están a nada. Yo estoy sorprendido, la verdad que estoy sorprendido porque el de rojo siempre se había comido 14. 14, lleva 20. Esto es algo que... Histórico. Histórico. Sí, porque se lo vamos a enseñar a sus hijos. ¿Cuántas enchiladas se comió? Yo creo que vamos a... Va a quedar grabado y yo creo que esto es algo histórico. No sé cuántos concursos en Reforma se habían hecho de comida. Creo que uno, ¿verdad? De los que tenemos conocimiento, uno. Ok, pues la idea es de que yo creo que muchos de los restaurantes que hay aquí en Reforma, de alguna manera... Mira, es de esta trinche ya. Está pensando a qué vine, falta de universidad. Ya se llevan su plato. Ya me expuse, ya me pusieron falta de la exposición. Sí. A toda la gente, muchas gracias. Dice, ánimo, yo sé que van a ganar. Necesito que ganen para que regresando me coma la charola de enchiladas. Dice Manuel Olarte. Saleta. Pues ya saben, ahí le están invitando a que ganen el puyo. Vámonos con la tercera orden. Esto quiere decir que van a ser ya 30 enchiladas. ¿Por dónde empezamos? Quiero a la derecha. ¿Qué tal, eh? Ahí van. Si te acercas, todos los platos tienen 10 enchiladas. Que no les digan, que no les cuenten. Ya, muchachos, díganme la verdad. Ya están medio llenos. ¿Cómo se sienten? Yo los veo bien frescos todavía. Como que sí, como que no. ¿Quién va a ganar? Todos los de la zona 5 te estamos apoyando. Oye, tienes porra ya, eh. Así que no los dejes mal. Toda la colonia Primavera te estamos apoyando. También tienes porra. Te mandaron a hacer una pancarta y todo. Estamos contigo, dice. Tú puedes zona 5. A ver. Tú puedes zona 5. Tú eres la zona 5, dice. Vámonos. Amigos, recuerden que los horarios de Macro Restaurante, domingo a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados. No hay atención, pero también pueden hacer los pedidos al 99-31-37-34-60 y al 99-31-03-44-31. Ya terminamos. Esta es tu segunda orden, ¿verdad? ¿Vas por la tercera? ¿Todavía entra? Sí, la orden. Todavía. Ya tenemos una orden más. Él es el que hasta prejó le pone porque a mí no me digan que no me cuenten. Yo le pongo de todo y me la pongo como yo quiera. También usted puede pedir las enchiladas y puede ponerle lo que usted desee. Como yo les decía hace un momento, recuerden que pueden pedir de salsa verde, de pipián, de cacahuate, de salsa roja picosa o de salsa roja, pero que no pique. También la pueden pedir y disfrutarla como usted la quiera combinar. Recuerden que la pueden pedir con bistec, con huevo, con omelette, que están deliciosas. La segunda orden, ya no le pregunté si valía la pena porque la falta o te van a regresar a la escuela. Ya no llegas, ¿verdad? Entonces dale, dale, dale. ¿De qué colores eres? De la UNE. De la UNE, toda la gente de la UNE. Aquí tiene a su representante. Échele porras. Vénganlo a ver. Que dicen que les va a regalar las enchiladas si él gana. Ya está hablando. Ya está hablando. No, por favor, tú eres nuestro gallo. Bueno, le relajé. Sí, sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te llenaste o te picaron? Me picaron. Es que más comida, eso quiere decir que te estás comiendo de todo un poco. De todo un poco tenemos roja picosa, roja sin picante, verdes, cacahuate y pipián. Pero es una mezcla de sabores. Es una mezcla de sabores. No, échale aire, échale aire, por favor. ¿Les parece el ventilador? Sí, es necesario. Vamos a darle una pequeña comodidad a los participantes. Van a ponerles un poquito de aire. Porque a pesar de que estamos en el área climatizada, pues obviamente todo este proceso de estar comiendo y de la presión de estar en el reto en bajo restaurante es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí también, Pablo? ¿Cuánto tiempo ya tenemos? ¿Cuánto tiempo? 21 minutos. 21 minutos, ¿eh? Ya llevamos 21 minutos y nos falta poquito para conocer quién come más enchiladas en Maju Restaurante. Amigos, recuerden dejarnos algún comentario, algún like y compartir este video. Y de todo el contenido que hacemos en Encuéntralo en Reforma, vamos a subir en esta semana más contenido para ustedes, para que lo disfruten, para que lo compartan y para que también comenten. ¿Cómo ven los participantes? No, pues realmente ahora sí que yo veo que ya el derrojo ya está nada. No, por favor. ¿Qué basta? ¿Cuántas le quedan en el plato? Uno, como cuatro. Ahí llegó otra orden. Quiero comentar algo que Ainal, ahorita por ejemplo, tenemos un poco, poca fluidez. Hay veces que los domingos es un día de muchas visitas, tanto en el restaurante como para llevar. Y a veces es complicado sacar los pedidos muy rápidos, porque a pesar de que tenemos cuatro o cuatro visitas en mi cocina, se nos dificulta un poco, porque tanto tenemos agencia de aquí, que viene a comer, tanto agencia que nos lo pide por teléfono, pues es un poco complicado sacar los pedidos rápido. Si ahorita se dan cuenta que estamos teniendo rápido, ¿qué es por qué? Porque tenemos que tener un pedido que está lleno, y les queremos pedir una disculpa de parte de nosotros, que sí hemos llegado a tardar con los pedidos, pero sí. Pero todo es para que usted coma rico y coma delicioso. Sí, hay gente que ha esperado hasta una hora. No, no está lleno, porque le está poniendo fijo. Así que ahí va nuestro gallo. Dale, dale, dale. Hay gente que ha esperado hasta una hora, ¿verdad? Yo no creo que espera porque le gusta el sabor, ¿no? Y pues hay personas que sí hemos tardado, pero todo va haciendo porque tenemos muchos pedidos, mucha demanda, y eso nos atrasa. Y al hermano les pedimos un disculpa de todos los que hemos tardado, ¿verdad? Oye, ahí van, ¿eh? Ahí van, ahí van. Le quedan ahí, ¿qué? Dos ochitas. ¿Como tres? Dos. Dos y media, Carlos. Allá, ¿cuántos te quedan? Dos. Dos. ¿Qué tal? Treinta, no puedo creerlo. Treinta enchiladas. No puedo creerlo. ¡Prepárense cocina! Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí te va a estar. Una vuelta por cerca. Diez. ¡Cero! ¡Cero! ¿Qué tal, eh? Ahí vamos a ver. Ya van un poquito más despacio. Ya van pensándolo un poquito más. Ahí te la mandan. Ah, ok. Permítanme. Es una llamada de Estados Unidos. Ah, vamos. A ver, está en vivo. Está en vivo. Díganos. La porra. Mándanos unos dólares. Vamos a mandar las porras desde siempre. Desde el estado de México. Aquí. Estamos viendo el video en vivo desde Estados Unidos. Desde el estado de México. Apoyando a nuestros... A nuestros... Ellos dos. Ellos dos. Ellos dos. Ellos dos. Muchas gracias por la llamada y gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias, por aquí les esperamos. Por aquí les esperamos. Ahí va, ahí va. Va ganando Julio. Yo voy por el segundo plato, pero... Sale pues, en el segundo concurso de enchiladívoros, aquí lo esperamos. Sale, ahora pues, cuídense mucho. Órale. ¿Quién? ¿Cómo vamos con el tiempo? Y acá ya terminaron. Ya terminaste, ¿no? Oye, ya terminó su tercera hora. Vamos a hacer una tolerancia por el que ya se les pasa. Ráeme de otra hora, porque si no se me enfría. Voy a pasar. Oye, no. Revísenme los otros platos y voy. Todavía, le queda una. ¿Pero cómo te sientes? Ya, como que ya te veo más neto, ya te llenaste. ¿Agua? ¿Quieren agua? Tranquilo, esperamos un poco. ¿Quieres más agua? ¿Quieres coca o qué quieres? No, no, no. Un Alka-Celser. Un peñalín. Un peñalín. Un peñalín. Un peñalín. Ahorita. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Un tercer plato. Con este es un tercer plato. Y todavía. No sabemos. A lo mejor alguno repita, ¿no? A lo mejor uno dice... Todavía. Verde ya. Oye, para ganar te quedan tres. Todavía. Ah, que se las traigan. ¿Ves con tres más? ¿Con cinco más? Verde. ¿Vas a hacer espacio? Yo estoy compitiendo en la gala de papá porque a esto te lo miro porque... Claro. Acá hay otra competencia. Estás competiendo porque te mueran. Con el peñalín de frente, dice. Recuerden que son tres lugares. Hoy va a haber tres ganadores. ¿Ya terminaste? ¿Sí o no? Sí. Ya, traigan otra hora. A ver. ¿Te sientes capaz de comerte a las diez? ¿Por qué? ¿Por qué? A cinco. A cinco. A cinco. Sí. Porque ahorita ya si... Si... Comer cinco más. Cuenta como un treinta. Treinta. Ya hasta perdiste la cuenta. No sabré que estás ya. A cinco entonces cinco. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cuántas? Las tres. ¿Las tres? No, estás haciendo espacio. Ah, es que pican. Sí. Sí, pican. ¿Y yo no? Son listas. Aprovechame, acérdame. Aprovechame. ¿Estás enchilado? Aprovechame. Está esperando la competencia. A ver si... Ya lo ve lento, ya lo ve lento. Estoy cansado de... Es fair play, eh. ¿Y qué dijo? Es enchilado. ¿O qué? Sí. Ah, sí. Órale. Esta es la entrevista, a ver cómo se siente. Tres. Tres, porque... Tres, me dijiste. Circular la sangre es la que... Para ganar treinta y tres. ¿Crees comerte tres más? Pues... Te comiste ya treinta. ¿Alguna vez se habías comido tantas enchiladas? No. No, no. Ni yo había visto que se comiera tantas enchiladas. Pero... Sorprendentemente... ¿Por qué estás tirando la enchilada? Porque arriba. ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? Se ha tirado como rote. Vamos, vamos. Estas abiertas ahí en la montaña. Eso. Amigos, él se comió tres enchiladas. Ahorita le van a traer una orden de tres. Para ver si hace ya el reto para ser el ganador. O si quiere seguir comiendo, también pues... Aire, aire, aire. Eso. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vamos, chicos. Vamos. Ya a ti no te pregunto, ¿ya cuántas llevas? Un pedacito de piña. Eso. ¿Cómo vamos? Están costando hasta el último dos. ¿Y crees comerte unas más? Voy a decir que no, para que se sienta... que ya no. Eso. Para darle confianza al letrador. Bueno, ya hasta porres te mandaron y todo, eh. A ver como velocidad apenas lleva 12. Amigos, a los que se están conectando y a los que nos están viendo, estamos desde Majo Restaurante. Aquí en Reforma Chiapas, bien cerquita de la primaria, 18 de marzo. Recuerden que pueden encontrar tanto estas enchiladas como otras deliciosidades más para que ustedes vieran. Ahora sí, mira, vamos a acercarnos porque si él se llega a comer estas tres enchiladas más, tú estarías siendo el ganador de su primer lugar en Majo Restaurante de quien come más enchiladas. Así que, dale porque se te acaba el tiempo. Venga. Ahí está el interventor del otro lado. No puedo. Ya lo cierre. No puedo. Con una mano vamos a encontrar. Si todavía hay tiempo y alguien rebasa puede... puede ganar. Ahí vamos, ahí vamos. No nos vayas a vomitar, eh. Respira, respira profundo. Ahí les traen más agua, ahí les traen más... Oigan, ¿ustedes a quienes están apoyando? ¿A quienes apoyan ustedes? Mándenos un mensaje. Saludos desde Mérida, Yucatán. ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? Denle su piñalín para que suelga todo bien. ¿Cuántas llegan los chicos? ¿Son sus primeras diez? ¡Ah! ¡Ah! Ya, por la veinte. ¡La porra! ¡Vamos, Julio! ¡Edson! Oigan, tienen bastante porra. Dicen que los poblanos son de buen apetito. ¿Alguien es poblano aquí? Ninguno. El Quique también con un chile. ¿Verdad? Eso. Saludos desde Nanchital, Veracruz. Venga, oiga, como vas, como vas No, respira, respira Ya terminaste? No, te queda un ¿Vas a pedir más? Con crícola voy a permitir ¿Vas a pedir más? Espera Ahí vamos, ahí vamos Mentalízate, primo Todo está en la menta, muchachos Todo está en la menta ¿Ya me alcanzó? Calladito, calladito Calladito, calladito En menta, una atrás Vamos a usar la técnica de un pedacito Andale, no te detengas Nuestro compañero de la zona 5 lleva ya 30 y... Una Una 31 y media 31 y media Bruce, Bruce Bruce, Bruce, Bruce Vas, vas, vas Come más Con las manos Venga, a las 1 a 5 Vamos, Carlos, te falta poquito Es que hay varios Carlos aquí ¿Cuál Carlos? ¿Cuál Carlos? Especifiquen Carlos, Carlos Está entero Especifiquen, por favor ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Cuál, primo? ¿Hay en cualquier lugar? No hay Pero tú echar Cuidado con el primo Edson Lento pero seguro Ahí va Los que no saben es que cuántos lugares se van a pagar No, sí Son 30 que se comieron Ya me dijeron ¿Qué tal? Ahí vamos Amigos, recuerden venir a Maco Restaurante Todos los días De sábado De domingo a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Pedidos al 9931 37 34 60 Y 9931 03 44 31 Hasta yo tengo calor y no estoy comiendo nada ¿Más? Que vengan las otras 10, por favor ¿Otras 10 cocina? No, pero ¿para qué? ¿Y tú? No me hagas como 3 Por favor, acá Atiéndanos aquí al participante No, pero que te diga cuántas ¿Cuántas creen? Dame 5 5 más O sea, llevaría 25 25 con estas 5 nuevas que les van a traer Compañero, ¿qué tal? Menos de habitante Eso, bien Pero pues nada más lleva, ¿qué? 31 y media Listo ¿Cuántas más? ¿5 más? ¿3 más? Voy a esperar a ver ¿Otro? ¿Otras 10, hijo? Nada, no sé Dijo que tantito, pero Nada, por aquí, nada, por allá A ver, a ver Puro caldo de frijol Eso Vámonos ¿Cuántas? ¿Con el entidad? Vamos ¿No será que vomitaste la entidad? Dice El de rojo habla más de lo que come Póngale otro plato Dice ¿Quién dijo eso? No ¿Te la vas a poner? No, no, no ¿Ya? Déjame ver Si él pide Quizás sí Dale, Julio ¿No te vives? 3 más acaban de pedir Ese sería El reto Romper y el récord Pero él lleva por las 33 Igual que él Él ya está comiendo las últimas 3 Lleva a 31 y media Lleva a 31 y medio O sea, te quedan media para llegar Al reto de 32 Y una para ganar Y toda la zona 5 te está puya ¿Qué más? No le hagan eso Porque llegando a la zona 5 Te van a lichar Si no ganan A ver Vamos a desercarnos ¿Cómo vamos? Bien Cansado Te falta no, gente Ponte los toquitos Te falta no, gente Dale, dale, dale ¿Qué es esa de ahí? ¿Otra enchilada? Se me verá fácil ya Una enchilada y media Acaba de llegar a las 32 enchiladas Este es el reto de 32 Pero una más Para que sea el ganador Con media enchilada 32 y media No, no, no Aquí no hay medio No hay medio Tiene que ser completa Tiene que ser la enchilada completa Para que hagas los 33 Pero ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo bien Todo bien, gente Pero No me quedo Lleva más lento Lleva más lento Lleva más lento ¿Cómo vamos de tiempo? No hay competencia A ver No es carrera Ah, no, sí es carrera Llevamos 33 minutos Pero dijiste que le ibas a dar Por la tolerancia De La preparación Llevamos 33 minutos Pero por la tolerancia De 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 los lapsos En los entregados Vamos a dar Hasta las 12.40 Hasta las 12.40 Ahí viene Lo gracioso es Que ya no tenía competencia Y me diste 5 más ¿Qué te pasa? Mira Si él come Se termina esa Bruce 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 Amigos Estamos ya a punto De conocer al ganador Aquí nuestro compañero Juan Carlos Que tiene la cantería ¿Cuántos pediste? Se empatarían con él Acabo de pedir 3 más Para Llegarle a los A los A los 23 Que van hasta arriba Entonces 3 más Ahí vemos Si él es importante Si él es lo que Llega a las 23 Tienes que comer Una más Una más Claro Aquí es el que Ya se la pusiste difícil Más quiera Más quiera Si Si tienen tiempo Podemos Si tienen tiempo No que 33 Dice No que Compañero ¿Cómo vas? ¿Y esas qué? ¿Para lonche de rato? No me enchilé ahorita Desde aquí no vuelve a comer Enchilada Desde 15 Ahí vamos Listo Ya tiene competencia Ya por la 21 Falta media enchilada Para que alguien Se proclame ganador Pero decíamos Que si ellos Es que yo estoy confundido Tú ya llegaste A las 33 No Con esta última Es 33 Con esta última Es 33 Pero Como todavía hay tiempo Ajá Y si ellos Se terminan Lo empatan Y piden más Ah ok ok Tiene que comerte Una más Una más El que se coma Una más El que se coma una más Es 33 Exactamente Se termina el tiempo Y se termina el tiempo Y ya nadie Sería el ganador 31 21 ya 12 12 40 12 41 31 31 Venga Quedan 5 minutos 5 minutos 12 40 Y cerramos Eso A ver Y que va son 12 40 Termina el reto 12 40 Termina el reto Faltan 5 minutos Para que termine el reto Si tu terminas Y nadie te empata Tu vas a ser el ganador O si ustedes terminan Y me empatan Ustedes también Podrían ser los ganadores Ya le di hermano Pues ya la falta Pues ya Todos En la escuela En la universidad No importa Pero lo ha disfrutado Que es lo importante Vámonos con estas últimas ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas se comiste? 16 16 Que también es un número importante Que también vale De verdad mucho La pena recalcar Le queda Un pedacito Para hacer las 33 Un cachito Para hacer las 33 Ya no va por el carro Pero no va por el carro No se den cuenta Ahí va Ya mi compañero De allá Ya Denme nada más El postre Oye no manches Ya me va a ganar Estamos igual ya Venga 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 Cuatro minutos Para que termine el reto Y Tenemos A quien ya Se han comido 33 Enchiladas Juan Carlos De la zona 5 Con playera Con camisa verde Un aplauso Pero todavía nos quedan Unos minutos Para que termine el reto 12-37 Quedan 3 minutos Y en 3 minutos Nadie te empata Tú vas a ser el ganador Y tú serías El nuevo Vamos a pasar a votación Para ver si ponemos Su foto aquí El retador Un nuevo récord 30-32 Enchiladas Claro Tiene que estar ahí Por lo menos un mes Por lo menos un mes A ver que podemos hacer En lo que llegue El próximo reto El próximo concurso Enchiladas Yo lo veo como que sí Vamos a entrevistarlo Para ver como se siente No, no, le está metiendo Le está metiendo pata No, no, le está metiendo pata Tiene el tiempo Ya en 3 minutos 3 minutos Este, pregúntale Bueno, ahora pásale Para ver Yo quisiera preguntarle algo A ver Una más Yo aquí le pongo ¿Traerías a tu familia A comer a Maho Un restaurante? Sí, claro Esperamos verte aquí Hoy ya no es ¿Hoy? Es que hoy es el premio Tráiganle la charola De hoy esta mañana Ok, ok De ahorita esta mañana Perfecto Pues nos esperamos A tu familia Y a ti Cuando gustes venir Son bienvenidos Y a cualquiera De los que están aquí Y a cualquiera ¿Cómo vamos de tiempo? El tiempo, el tiempo Dos minutos Muchachos Será el ganador Yo Dos minutos Dos minutos Para que termine el reto Si ya no hay No hay nadie Que lo empate Él sería el ganador Y la zona 5 Se vería proclamada Como el primer lugar Venga ¿Quieres otras? Una ¿Quieres otras? Ya están a alcanzar El ganador ¿Ya no? No, si Si le empate Tiempos extras Tiempo extra Nosotros nos prometimos Para ganar juntos Recuerden esa promesa Amigos Eso A ver ¿Cómo vamos? Amigos Yo creo que ya tenemos Un ganador ¿Cuánto tiempo queda? Nos estamos pasando En el cronómetro De allá Ok A ver Nos quedan 15 minutos Gracias ¿Y el cómo? Un minuto Un minuto Un minuto Para Un minuto Que sea el ganador No, no No pañar Por favor Ya no Ya no Esto Está nada Nada de empatar ¿Lo vas a empatar? No Esto Lo empata Tráyame otra 5 Otra 5 Otra 5 Venga Lo empató Ya tenemos Un empate Antes de que se haya terminado No, mira Este ya quiere Devolver todo Devuelvan No, espérense No, en serio ¿Más? No Ya no ¿Pero y qué va a pasar ahí? Se tiene que comer No puede haber empate Tiene que haber empate Tiene que haber empate Una más Una más Una más Una más Dale una De la de aquel Que él ya no se va Me la paga ¿Qué le quiere? Ya me la paga Se la va a pasar aquí Porque ya no va a poder Eso No, ya Viene Una más Para hacer 34 34 enchiladas ¿Otra? ¿Pero vas a pedir más? Tengo otra Pero Tengo el buscado ¿Cómo los ves? Oye ¿Ya empataron? Yo ya empataron Y pues Hay un primer lugar Nada más No hay Segundo lugar No quiero Así que Si se acaba Seguirá En primer lugar No quiero Eso Para hacer 34 34 ¿Cuál? Una más Juan Carlos Te está ganando ¿Qué te cuentan? Mis hombres Seguirán En primer lugar Amigos Esto se pone Cada vez más En reídos De verdad De verdad que no esperen Que se fueran A la par Aquí ya se extiende El tiempo extra ¿Por qué? Sí, porque Pero ya se extiende Nada más Para ellos Ya los otros dos Mi amigo ya está eliminado Mi otro Mi cuñado Está eliminado No, él no Porque entró Justamente La otra Se cubrió Entonces ya la competencia Está Entre ellos tres Entre ellos tres Ya Él ya pidió Las comas más Sería 34 Ya conectan Ya Se está poniendo 34 Y aquel 34 Bien Entonces Ya si él decide Que está afuera ¿Estás afuera? O pides otra Ya tienes 33 Lo está decidiendo Bien su cara De preocupación A ver Que nos diga De una vez Dos más Acaban de pedir Dos más Así que El reto Se extiende Si él se come Dos más Serían 35 ¿Por qué dos más Y no una? Porque yo dije Que desde el principio Que iba a guardar Las 40 Entonces Ya está El reto De él son 40 Ahí lo vamos a ver ¿Cuánto te queda Aquí? 34 ¿Ya hiciste? Ya tenemos Alguien que se comió 34 Ahorita vamos a ver Si Alguien te empata O si no Tú serías El ganador ¿No? Tú serías el ganador Pero ahí tenemos Alguien que también Tiene La enchilada 33 y medio Pues esta es la última Y para finalizar El postre Yo mamá Estoy jugando Ya cerrado Vamos Vamos Siempre confía En ti Diz Ahí está Venga Con esto serían 34 36 De él Serían 35 De él 35 Ajá Se acaban las dos Sí se acaban las dos Se terminan las dos Y allá mi amigo 34 34 Pero ya Ya Sí ya Ya dio Ok Entonces Estaba De Juan Carlos De camisa verde 34 Ese es el reto Si Si llega a acabar Estas dos Este sería el primero Total Porque allá Todavía tiene Media enchilada Parece ser que no No estoy Me enchilado Me enchilado Vamos a ver Un poquito Un poquito Ok Entonces ya nada más Están entre ellos Dos Una más Juan Carlos Está diciendo aquí Juan Carlos Que pidas una más Que tú puedes Que tú eres el bueno Juliánita Pide una más Juan Carlos ¿Quién está diciendo? No te rajas Juliánita Juliánita ¿Quién es Juliánita? Juliánita 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 ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Venga Una familia Está apoyada Una suscriptora Una suscriptora Una farra Si cierto En sus redes sociales Pueden seguir Para que los inviten A comer Bueno Porque los saludos Me compren Amigos Estamos a punto De ver Si alguien Empareja a Juan Carlos O Si Juan Carlos Se proclama Como ganador Con la mitad Él Empataría A Juan Carlos Y tú hiciste 34 34 34 Total Está a la mitad A la mitad Para tener Las tres Es igual También Y acá Ya tiene Que los premios Van a retener En los próximos días Bueno Ahí tengo uno Para entregar Que sería El segundo lugar El segundo lugar Hoy se puede llevar Que es un postre Familiar Para las horas Que llega a su casa Por la tarde En la noche Yo digo que sí A la tardecita El cafecito Que cuente Cómo le fue Que le cuente a la familia Que haga un envío Sí Que haga un envío Oye Pueda hacer un envío Y invitarnos Compartir con nosotros Cómo le fue Con su familia Y compartiendo Todas las experiencias De ¿Qué onda compañero? ¿Va? Te queda solamente Se puede así Venga 34 Así que Te acaban de empatar Juan Carlos Si Él se come Las dos La una y media Que le falta Sería el ganador Sería el ganador ¿Vas a pedir más? Ya Si tú te las terminas Tú vas a ser el ganador Así que Ah ya te las trajo Nada A ver Porque ni él Ni él Ya no van a pedir más Así que ¿Cómo van a ir A empatar En segundo lugar? Ahí El 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 que se acabó Primero ¿No? Si El que se acabó Primero La Uno Dos Y tres Exacto Uno Dos Y tres Ya tenemos Segundo Y tercer lugar Ya tenemos Segundo Y tercer lugar ¿Quién terminó De ellos primero? Juan Carlos Sería el segundo lugar Vamos a entrevistar Al segundo lugar Ya Oficial Es el segundo lugar Te arrebataron El primer lugar Pero te llevas Orgullosamente El Lugar Número Dos Así es Pero pues Ahorita ¿Cuánto tiempo Te preparaste Para esta ¿Cuánto tiempo Te preparaste Para esta Red ¿Se inoaste? Pues No Desde ayer ¿Desde ayer a qué hora Terminaste el comer ¿Vas a hacer En ayunas En ayunas Desde el día de ayer Pero alguien Te arrebató Las treinta y Cuatro enchiladas Un pañal Un pañal Para eso Por favor Dice que una más Él no se queda atrás Si quiere otra ¿Otra? Una más Por favor Por favor Una más Porque a él No le ganan Otro plato Porque Revísale ahí abajo Porque hace rato Ah mira Nos están preguntando ¿Qué del tiempo? Fíjales que pasó Ya llegó el tiempo Pero Hay un poco De tolerancia Ya que En lo que se sirven Las otras Hay este Y bueno Es el tiempo Que era las doce cuarenta Doce y media Exacto A la larga Por el tiempo En el que En el transcurso Que se le sirve Pero Llegamos Al punto Donde Empataron todos Y por eso Alargamos un poco más Con ese empatan ustedes Si ahorita Juan Carlos De la zona cinco Se come Esa enchilada Sería Treinta y cinco Treinta y cinco Oye ya Cada de tú Ya no puedo Pero él dijo Que se va a poner Cuarenta Así que yo creo Que por acá Tenemos Podría ser Porque Él En este caso Si en dado Ya no puede más Si él ya no pide otra Por tiempo En este caso Que él llegaría A las treinta y cinco Primero Llegaría a las treinta y cinco Y Mira yo se la estoy terminando En lo que está hablando Ese Si se come Ese pedacito Antes de que Él se la acabe Entra ya Pero si él pide más Si él pide más Si él pide más Sigue esto Sigue esto Lo que me refiero Es que si ya ninguno Todos quieren ¿Quién va a ganar amigos? ¿Quién va a ganar? Dios mío Vamos a la enchilada Número treinta y cinco Aquí en Maku Restaurante Treinta y cinco enchiladas ¿Tú cuántas te comerías? Treinta y cinco Ahí va Ahí va Eso Lilianita te está apoyando Venga Treinta y cinco enchiladas Juan Carlos Se acaba de comer Treinta y cinco Enchiladas Y si nadie te empata Tú serás el ganado Respira profundo Venga No le queda Media enchilada Aquí a este competidor Ahí va Ahí va Están admirados A la una A las dos ¿Qué tal? ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Tranquilo Intento pero seguro Dice aquí Mi señora ya está Tendiendo una salida Para venderle Gente divina Y a los amigos Adonables Aquí a Jorica Los están esperando La verba laicha Para promocionar Aquí a los Más Acá está Más 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 A ver El que termine Primero Un enemas Venga Cruz Venga Venga Amigos Amigos Estamos ya a punto De conocer al ganador Después de 35 enchiladas 35 enchiladas Hasta ahorita Cuando sea el próximo reto Alguien se tiene que comer Hasta ahorita 36 enchiladas Para que gane Cuando venga El próximo reto Terminamos Con 35 enchiladas De este lado Así que te acaban De empatar Dice que ya Tú vas a pedir más Tenemos 35 y 35 Acaba de llegar Un cliente Y se va a comer 50 Dice que Para el próximo concurso Él viene Por las ¿Cuántas Puntiladas Solo 36 Y damos 36 Para competir Para competir El próximo Concurso De enchiladívoros Dice que está dispuesto A romper El récord Nuevo récord Que salga Hoy Hoy venía eso Pero hoy venía eso No cené No desayuné Solo que se me llegó un contratiempo Y ya no llegué a tiempo Pero venía preparado Preparado para eso Pero para la próxima Ojalá Tenga oportunidad Claro que sí Le doy Una 26 Para Para aprobarlas Excelente ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cuándo se va a decir? Alberto Cortés Guerrero Ahora Alberto Cortés Para que lo apuntes Para el máximo A ver interventor ¿Qué va a pasar? Aquí hay 35 y 35 Él dice que ya no quiere pedir más Y él no sé Ok Lo que vamos a hacer aquí es Si ya nadie pide Y ya Ya nadie va a pedir No a ver ¿Vas a pedir otra? ¿Ya? ¿Vas a pedir otra? Si él la pide Si él la pide Ahí está una más Va a pedir ¿Vas a pedir una más? ¿Una más? Ya la está agarrando Listo Una más Si él Ya lleva 35 Y si él se termina Y se termina en el plato ¿Va a hacer? Primer lugar 37 36 36 enchiladas Y nuevamente nuestro amigo quedaría en segundo lugar ¿Te vas a dejar ganar? Es una ¿Tiene otra? Aquí la tenemos Dale Dale Por favor Toda la zona 5 Te está apoyando No quedaría Un cortado Si él termina No quedaría Un cortado Ahí sería el que la termine Primero Así como la 35 Si quieres No Malito Ahora sí que lo que tu estómago Diga Ya no Listo Hasta ahí llegó No No Hasta ahí Hasta ahí Cuidado Amigos Acabamos de terminar Hasta ahí Llegamos 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 Bueno Tenemos ganador Bravo Final inesperado Final inesperado En el reto de enchiladas Salió a 4 Ok ok Tenemos ganador No lo puedo creer 30 35 35 Enchiladas Azul Oye pero los dos Tenían 35 Esta era la 36 Esta era la 36 Para él O sea los dos Llegaron a 35 Si pero él se la acabó Primero la número 35 Así es Ok La número 35 Se la acabó El primero Vaya por el sitio Levántate Venga Vente Vente Ahora dos Cinco brincos Ahora sí Tenemos al ganador Demas Un restaurante De quien come más enchiladas Él se ha comido La cantidad de 35 enchiladas Venga Un aplauso Por favor 35 enchiladas Con eso terminamos Y con un final Muy inesperado Si un final Que no me lo he esperado La verdad que Quiero agradecer A los participantes A la gente que nos vio Realmente Están cordialmente invitados A todos Si no conocen Mabu Un restaurante Los encontramos aquí De domingo A viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Ya la entrega De premios Ya tomaremos Algunas fotos Las subiremos a la página Para que vean Que si les entregamos Un premio ¿Cuáles son los premios? En primer lugar Se llevaría Una charola de enchiladas El día que él lo decida No, ahorita Si él decide Próximamente Él nos dirá Que fecha El segundo lugar Se lleva Un postre familiar Y el tercer lugar En este caso Se llevaría Una orden de comida De nuestro menú Pero que El tercer lugar Es verdad El tercer lugar El de robo Excelente Ven, ven El tercer lugar Ven Para que lo conozcamos Orgullosamente El tercer lugar Cuidado 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 Oye El tercer lugar Pues la verdad Hasta yo Comí más de lo que pensé No pensé que iba a llegar A tanto Pero no Pero todo bien Sí, todo bien Todo bien Ya una más Y hubiese estado Comodos Amigos Pues ya tenemos aquí A los menadores El segundo lugar El segundo lugar Ven, ven, ven Segundo lugar Ya no pudimos Con esa última enchilada No, ya no Ya no Pero pues dio Lo de sí Para poder 35 35 35 enchiladas Nada más que Por el tiempo El tercer lugar Primer Primer Segundo Y tercer lugar Bueno Pues agradecidos Con el participante Con quien les dieron Oportunidad de verlo Gracias a Reforma Que hace que El comercio local Siga creciendo Y deseamos que Que nos puedan visitar pronto Para que conozcan Nuestro sazón Y nuestro lema Siempre será Un sabor veracruzano En cada platillo Amigos Estamos desde Mapu Restaurante Mi nombre es Alfredo Sosa Y usted está viendo Esta transmisión A través de Encuéntralo en Reforma Recuerden visitarnos Venir y disfrutar De este gran sabor Y de esta gran sazón De esta gran sazón En Mapu Restaurante Tenemos ganador De quien come más enchiladas En Mapu Restaurante Él es Juan Carlos Con una cantidad De 35 enchiladas Cuídense mucho Y nosotros nos vemos La próxima Ganador Venga